Hola, buenas tardes, ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente, esperando que hayan pasado un hermoso fin de semana, estamos por acá nuevamente en nuestras clases en vivo, para pintar un hermoso San José dormido, ¿OK? Pues como siempre, primero antes que todo, un placer que nos acompañen, el día de hoy compartan, el día de hoy se nos va este hermoso jarrón de elefantes, así que recuerden compartir la transmisión de manera pública, y lo vamos a estar rifando entre los participantes, ¿OK? Pues vamos a ver, denme un chancecito, nada más para poderme meter y poder ver sus comentarios, un momentito, un momentito, un momentito, ahora sí, ¿OK? Coméntenos por ahí, quién está para poder saludar y no estar aquí volando pico sola. Mientras se me conectan, para que comencemos todos, perdóname Fanny, Fanny está aquí, perdón, no estoy sola. Hola, Gabriela, ¿Cómo estás? ¿OK? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en este San José dormido, yo ya lo trabajé un poquitito antes, lo que hice fue sellarlo, y pues vámonos de una vez a nuestro proyecto del día de hoy. ¿Listo? ¿OK? Yo, antes que todo, le puse sellador, le puse sellador de yeso, de la marca de Casa Rústica, ¿OK? Pueden verlo por ahí, él está hermoso. Ay, perdón, que los moví, él está hermoso, no hay mucho que hacerle, así que vamos a ver. San José, ahí hay muchas maneras que los podemos pintar, podemos pintarlo ¿Qué? Podemos pintarlo en verde, hay muchas imágenes de él en verde, pues ya depende del gusto de cada quien. Yo aquí voy a venir trabajando un poquito en color izquierda, eh, ah, perdón. Eso, así, con la puntica, así, tiquitit, hasta, hasta. ¿OK? Así que el diecinueve de marzo es día de San José, así que ya pueden ir de una vez preparando, esto es una pieza muy, muy, muy bonita. ¿Qué pasó? ¿Qué materiales? Esta, gracias perdón, ¿dejé el teléfono? Sí, yo no lo sé. Este, está hecho en yeso. ¿También? ¿Me lo llevas? Déjala, ya está, me lo llevas. Está tranquilo. Ah, bueno, agarra, si quieres. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. OK, hola, Yeye, bendiciones, igual, igual, ya mí, OK. Entonces, como les decía, yo lo quiero trabajar en colores cafecitos, no los voy a trabajar en colores fuertes, porque quiero que sea una pieza como bien sobria, que podamos tener como en cualquier lugar. OK, se me olvidó enseñarles, perdón, le estoy poniendo color marrón medio, ahí está, número ciento treinta y nueve. Ay, se me cae. Pero, tengo una colección de trapos aquí. Una colección de trapos. Espérenme un momentico, nada más para limpiar el reguero que hice. Y esto de aquí lo voy a agarrar. Eso es lo bueno de trabajar en la tabla. Lo bueno de trabajar en la tabla, que ya después yo le he hecho, este, ¿cómo se llama? Limpiador de grasa, quinta grasa. Y ya me queda bien, bien, mi tabla, como si nada le hubiera pasado. Entonces, vamos a pasarlo bien, que no me queden montañitas, ¿verdad? Ahorita aquí no me voy, estoy preocupando por si mancho la piel o no, porque voy a trabajar mucho ponceado, mucho esponjeado, así que sé que se me va a manchar. Así que no me estoy preocupando en este momento de si se me pasa a la pielcita. ¿A dónde? A coronado. A coronado. Si no me equivoco, si se llega, llega mensajero. Ok, pues, y recuerden, ahorita Casa Rústica tiene por estos días del día del amor y la amistad tiene una súper oferta, tienen, son tres días, está ahorita que por la compra de un juego de Budas Virtudes se lleva totalmente gratis, la pareja de Budas Virtudes, está también por la compra de la pareja de africanas. ¿Qué? ¿La pareja de Budas? se las llevan gratis por el juego de ahorita tapó todos esos huequitos, ok? Este, y también por la compra de la pareja de bustos de la africana, se llevan gratis la figura de la africana mamá, una pieza muy bonita, igual para que podamos tener en cualquier espacio del hogar. Y vamos a ver, vamos a ir pasando, sí. Ah, y perdónenme, se me olvidaba la otra que tienen, que es por comprar cuatro pinturitas, se lleva la quinta gratis. Ah. Ah, sí, pero esa necesito que me digas cómo es. Por eso. Ajá. Desde Cartago, saludos Maribel, bendiciones hasta Cartago. Entiendo, perdón. Sí, yo también, por eso mejor preguntar. Este, la técnica que vamos a trabajar el día de hoy, los colores en los que vamos a trabajar el día de hoy, son colores que nos van perfecto en cualquier espacio del hogar, que no nos dependemos que si los sillones son naranjas, que no sé, cualquiera que sea el color, es un color que nos va a combinar súper bien, ok? En colores rústicos. Que podamos acomodar en cualquier espacio de nuestro hogar, ok? Pero pasando, vean, por ahí. Yo aquí, como siempre, vino la transmisión y yo pintando, estoy con el gallo. Ay, rosa, esa pieza es hermosa. Vamos a preguntar. Bueno, vas a preguntar. Ya nos van a preguntar si a Nicole ya se hacen envíos. Hola, niñas, buenas tardes, muy caliente por aquí hoy. Sí, doña Carmen, acá también. Y para que Coronado esté caliente, ya me imagino. Aquí en su casa también está haciendo mucho calor. Aquí hoy tuvimos que poner ventilador y todo, porque no, no se puede. Y uno, para colmo, aquí con las luces queda como pollito. ¿Qué pasó? ¿Como pollitos? Ok, vamos a ver. Todo, todo lo vamos a ir tapando. Yo ya voy viendo los pedacitos que me faltaron. Es que con una manita me queda súper bien cubierto. Hola, Sonia. Estamos aplicando marrón medio. ¿Ok? Estamos aplicando marrón medio. Poco a poco. Vamos a ir aplicando. Poco a poco aquí. Esta pieza me encanta. Y recuerden que el viernes vamos a pintar el Jesús tocando la puerta. Ok. Esa pieza a mí me encanta. Le tengo unas ganas. La vamos a pintar así en bastantes colores para que se nos vea bien, bien bonita. Ya tengo que ir. Ajá. Es por la compra de 50.000 colores se regala el pulpo de la teína. Y por 100.000 colores se regala la parejita. Ah, ok. También, ok. Nos están comentando también que ahorita está la oferta de por la compra de 50.000 colores se va la catrina. ¿Verdad, Fanny? La catrina. Ajá. Y por una compra de 100.000, la parejita. Sí. No me embarré aquí. Porque sería. Sí, el elefante sentado. Sí. Yo amo San José la primera vez que los veo. Hola, Pamela. Muchísimas gracias. Yo ya te mando. Ok, Ronald, ahora lo checo. ¿De qué material? ¿Qué? Es y precio. ¿Qué será, Sonia, del San José? Sí, me imagino. El material es de yeso. ¿Y qué precio tiene? En Paraguay. Ahí. 6.320. El San José, ¿verdad? Bueno, ahí está. No sé también. Ajá. Tenía que buscar el precio. Porque aquí es por. Ok, nos están pidiendo, nos están diciendo que ya van a buscar el precio. Voy a tapar aquí, perdón, si se ve ahí muy cerca. Voy a agarrarlo de acá. Y se nos empieza un poco. Digo que hay. ¿Qué? Ya por corre. Ok. Dicen que... Hablaste rapidísimo. No, 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 no. Ah, no, mentira. nos comentan que para los envíos a Nicoya espero que, ¿tú sabes si tú te escuchaste? ¿tú sabes si tú te escuchaste? no sé la escucho ok, para los envíos a Nicoya tenemos distribuidor autorizado en cañas entonces puede preguntar por ahí, ya le vamos a conseguir el numerito para que pueda pegarse una llamadita y preguntar y ya si no, si él no cuenta con envíos nosotros con muchísimo gusto le podemos hacer el envío por correos de Costa Rica como les comenté vean, ahorita no me estoy preocupando por la piel lo que me estoy preocupando es eso sí porque me llegue bien, bien, bien bien a todas las profundidades que no me quede espacio en blanco donde sí donde voy ir trabajando ok que acá lo voy a trabajar en lo que va a ser toda la ropita de José San Pedro San Pedro, claro que sí está ahí nomás cerquititica de Zapote se le puede enviar por mensajería se le puede enviar por Uber el que es con mensajería es que no es Uber Flash ¿verdad? es que se me va como es que se llama paquetería a ver ese letón había que pegarse una preguntita Fanny ahí a Caro la muchacha de Zapote a ver si no me contesto no te contesto se está ignorando ah bueno envíos a San Isidro de Alajuela hacen claro que sí la ruta de Alajuela si no me equivoco son los días miércoles ok pero igual si no si no es miércoles es otro día pero sí hay sé que es o miércoles o viernes Nazareno no hay no Nazareno por ahorita no hay vamos a ver ustedes échense un ojito díganme si vengo un poquito ustedes que tienen mejores ojos que yo vamos a ver yo después le pinto abajito ¿verdad? perdón si tapa mi mano pero en Zapote en Zapote nos encontramos setecientos metros al sur de la iglesia católica de Zapote ok vamos a ver ah vamos a bajarle que si sea teniente a Pérez por encomienda se puedan poner el número que se ya que se comuniquen al o sea de Zapote ok para los envíos a Pérez entonces si hay envíos por encomienda así que por ahí nos van a poner el numerito para que se pueda comunicar a la bodega de Zapote vamos a ver ¿cuál de todos? aquí atrás de Zapote un momento la verdad ya lo hice eso y de pinta ¿cómo? ah sí vamos a ver vamos a ver ¿cuál es el mío hacia el mío de la bodega? ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? ¿cómo es? ¿cómo es la cosa? un pelo mío anda por el dedo gordo le falta ok listo y aquí en esto labradito tengo que poner bien bien en este labradito porque todo ese labradito va a ir en oro entonces necesito que me quede bien bien bonito ok vamos a ver véanlo cómo se ve por ahí ok ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? espérenme para quitar el exceso que tengo aquí ay Fanny perdóname déjeme agua ¿es una casa o un establecimiento? bodega ¿en dónde? acá las bodegas en Alajuela y en Zapote bueno en Alajuela y Zapote son son bodega bodega ok entonces me quedo todas mis cosas por allá por acá hay un punto ¿en dónde? ya lo vamos ya lo vamos a tapar fíjense que me falta un color crema me falta cocoa dice dice la fuerza es gratis uno puede escoger el color de las gratis o más gratis usted puede escoger la de su gusto que sea de casa rústica nada más que sobre las existencias que hayan ¿verdad? ok ahora sí entonces sí vamos a tapar primero ese huequito que nos contaron por ahí voy a tapar ese huequito listo ok ¿ah? ¿ajá? ok entonces vamos a venir esponjeando o ponceando como ustedes le llaman ok voy a estarrar mi esponjita no vean los pedacitos y voy a comenzar con mi color marrón claro número 136 ok va a ser el primero este tamaño bueno este que yo utilizo es de 120 también hay de 60 que es este otro tamañito ok hay de 60 y de 120 ok entonces voy a comenzar un saco un saco de dormir que no sé dónde un saco de dormir será eso la bolsita ok entonces voy a ir esponjeando voy a tener un lugar donde descargar yo tengo por acá un pedacito de losa voy a poner un poquitito de pintura esto era eso no me pasa ni acá ok y vamos no no había visto el piso vamos a cargar y descargar al lado ok vamos a cargar y descargar listo ahora sí entonces vamos a comenzar cuidando la profundidad ok lo que estoy buscando espérenme es que siento que no me le da la luz bien de frente ahí está y vamos a ir primero esponjeando suavecito ok si usted no quiere esponjear puede hacerlo perfectamente con pincel de brocha seca vamos a ir poniendo vean como se ve el color café que yo le puse de base va a ser como si fuera el color de fondo del anijado ok entonces casi que lo vamos a tapar todo toma café te regalo por si está está con el sombra ok vamos a ver entonces vamos a ir parejito suavecito vean que lindo hasta se ve solo así ahorita partes que no entre sino le puedo tirar con brocha seca si imagínense que así podemos pintar un nada un vestido de un ángel ok no tenemos problema ya hay mucha gente dependiendo de los gustos que nos gustan más los colores tierra los colores más encendidos los colores envejecidos verdad no lo sé pero yo aún aunque sean colores tierra lo que hago es saturar ok tómatelo si quieres toma y me da falta un poquitito tómatelo tranquila y si no me das un poquitito nada más al cine ok esto que está acá son puntos de la mano así que no me voy a preocupar vamos a ir suavecito esto se le puede hacer un elefante claro que sí recuerden compartir chiquillos recuerden aquí atrás está el elefante que se nos va el día de hoy obviamente hasta la cámara está enfocando el San José entonces no es un poco otra cosa pero ahorita se los vuelvo a enseñar véanlo para que recuerden compartir ok descarguen bien para que no me le vaya a dejar manchitas y recuerden ir dando golpecitos suavecitos aunque tengamos que pasarlo varias veces vean que aquí yo ya escongí pero no se ve ni parecido acá entonces vamos poco a poco como si fuera la brochateca que vamos poco a poco porque si no dejamos manchas bien voy a dejarlo un poquito ahí para que se pueda apreciar mejor vean vean que lindo que se va viendo ya acá ahorita yo le doy puesta para ver los laditos que me hagan falta ahora sí cargamos y descargamos marisa muchísimas gracias y es una pieza muy 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 bella muy muy bella la verdad a mí me encanta vamos a ir vamos a ir vamos a ponerlo acá recuerden que ya ahorita ya casi como se nos viene la semana santa ya ya casi ya es hora que estemos trabajando trabajando en nuestras piecitas para semana santa qué pasó ¿qué pasó? es que es es paní paní por favor bueno sí ah bueno perdóname perdóname ay qué rico ya vienen a hacer empanadas ojo a mí me encanta la empanada de Chiberi y es de la única en la única fecha que me gusta el Chiberi yo no sé por qué ah supongo bueno también es cuando se consigue ¿no? es como de temporada o siempre se consigue el Chiberi no lo sé nunca lo busco ni en otra temporada ok vean vamos a ir esponjando poco a poco ¿no? a mí me dijeron que le eche un poquitito de la harina ustedes tienen sus trucos para que no se les salga la cuente ok vamos a ver vean vean qué lindo vean cómo vamos marcando ya todo 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 si nos va viendo bien todos los relieves ahí se me manchó voy a quitarle así ahorita le esponjo el otro color bien ahí y vamos a ver voy a agarrarlo un poquitito para darle acá abajito perdón si lo que se ve es mi mano porque es lo que se ve pero sí pero para necesito entrar bien ahí ok ven ven como está nada más así ya ahí se nos ve bello pero todavía queremos darle más color ¿sí? esto no 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 ok esto no lo canse vamos ahora con el color cocoa número 117 me voy a poner acá también en el platito donde ustedes decían trabajar me saqué poquitito no necesitamos tanto y vamos igual perdónenme siempre se me olvida ok así lo enseñé número 117 no no la cantidad ah sí ok vamos con el cocoa descargamos 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 y ya vamos a empezar a sacar tonalidad por ciertos lados dime es ángel que que tengo que terminarlo exacto por eso lo tengo hola juan ¿cómo estás? vean vean lo bello que se ve y que nos pasen el estrés no para acá porque si no 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 hay para que ustedes también se vean ok vamos a irle pasando no vean que no estoy tapando totalmente el marrón claro solo le estoy dando por ciertas partecitas vean que yo logro apreciarlo en toda la editora puedo apreciar el marrón puedo apreciar el marrón claro y ahorita subiendo el coco ustedes pueden darle más luz todavía los laditos más altos yo se lo voy a hacer pero ahorita voy a hacer perdón pero con otro color y vamos vamos cargando y descargando vean que la esponjita está limpia porque yo quiero perdón está seca porque yo quiero que me dé esta textura como de estos puntitos ok así que suavecito suavecito para que me deje esa texturita no me da y cómo podría hacerlo tendría que voltearlo a él eso no es mi problema no solo pisarme tus manos ya me están regañando porque se anima nota mirá se me quedaron 26 comentarios se me fueron todos José que tonelada más bonita va quedando muy súper bien hay muchísimas gracias Catherine muchísimas gracias recuerden sí compartir para que se puedan participar en la rifa del elefante ese ese jarrón de elefantes está hecho en resina entonces perfectamente si usted quiere tenerlo en la mesa y ponerle unas florcitas o algo así pues lo pueden poner ok también fácil me puedes averiguar el precio del jarrón por aquello entonces lo podemos poner ahí en la mesita o en la mesa de de la sala ok lo podemos poner también en la mesita de la sala para que pongamos unas florcitas las ofertas son estos tres o ok ok que recuerden que las ofertas que tiene ahorita casa rústica son solo estos tres días ok para que aprovechen y después no digan es que a mí no me dijeron a mí no me dijeron nada nada yo advertí aprovechen aprovechen ok usted está comprando una pieza y totalmente o sea no es ahí como que hay un precio alterado ni nada se lleva totalmente gratis otra piecita así que para que le hacen falta pinturitas o como a mí que tener una no es suficiente aunque sea el mismo tono chiquillos ustedes nunca saben en qué momento van a estar más de una vean qué belleza o más de tres ¿cuál tengo más de tres? ninguna tengo más de tres solo negro tengo bueno azul bien bueno el piel de porcelana nobleos este olvídalo ignóralo ok ya vamos a empezar a dar luz vean qué bello que va quedando ok vamos a empezar ahora con el color crema número 118 es que no me bajen los comentarios aquí aquí está la 100 por favor actualízate yo quiero ese jarrón uy sí ese jarrón es bello sí es bello 11120 por aquello es el valor del jarrón ahorita se los voy a enseñar bien para que vean de cerquita porque él viene como si fuera tallado en madera como si fuera un tronco y ahí tallado los elefantitos adentro entonces quedan muy bonitos pintando mi ángel de las mil batallas uy qué envidia él sí yo no tenía chance no me lo han querido soltar él sí ay qué se pusieron a llevar ya en el qué 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 va con dos pinturitas ay vean está conectado pero se podría ok vamos a empezar ahora sí irle dando en las partes más altas quiero lo que yo quiero resaltar ok yo quiero resaltar estos bordecitos el jodito el hombro ya esos laditos eh una consulta en zapote tienen más tonos de envejecer y esa sería preguntar ahí la verdad y que que ah muchas gracias ahí nos pusieron el número de zapote para que puedas eh preguntar ok voy a irle dando solo en las partecitas más altas solamente aquí a gusto suyo me estoy dedica aquí aquí más una ahorita vean tarde vean que este ni saqué porque es poquitito estoy trabajando agarrando de la misma tapita no es como que voy a ocupar muchísimo si que los anejadores si vamos a seleccionar rollita vamos a vamos a poner vuelta Por acá, sí, por acá, no, por acá, sí, por acá, no, ¿ok? No le voy a dar muchísimo, porque tampoco quiero pulsar todos los tonos que ya le puse, los otros tonos, ¿ok? Y ahora, encima de este mismo crema, le voy a poner un poquitito de hueso. Hola, doña Tere, ¿cómo está? Buenas tardes. Por ahí me contaron que ya es abuelita, felicidades. ¿Ok? ¿Cómo se llama esa pieza? Se llama San José Dornido. Véanlo, qué guapo que se ve. ¿Eh? Y vamos ahora con nuestro color hueso, número 123. Darle todavía un poquitito más de realce. ¿Ok? Cargo y descargo un poquito. Y vamos dando toquecitos. ¿Ok? Para que se nos vea un poquitito más. Poquitito, poquitito. Así. En los mismos laditos donde pasé el crema, le estoy pasando, pero todavía no tapo totalmente el crema. ¿Ok? Vean. Vean cómo se ve. Cómo yo logro apreciar todos los tonos. Y vamos a irle dando eso a decir, vean que con lo que cargué, casi que una vez le he pasado a todo. Porque como estamos haciendo con la esponjita, pues va a saturar bastante. ¿Tiene la Virgen de Fátima grande, sola, sin los chiquitos? Yo creo que solo con los chiquitos, ¿verdad? Sí, solo con los chiquitos está la Virgen. ¿Ok? Vamos y descargamos. ¡Ay, doña Tere, felicidades! Felicidades, ¿y cómo está la mamita? ¿Cómo está la mamita? Porque ese bebé venía grande. Venía grande, grande ese bebé. Ok. Y vamos a ver. Vean. Voy a pasar un poquito más. Ahí está. Vean. ¿Ven qué lindo? Ya se va viendo. Como les digo, un color sobrio, una pieza que podamos poner en cualquier lado, que no dependamos de qué. Pues después decimos, uy, no, es que mira, eso a mí en la casa no me va a ir. Y ahora vamos. Vamos a venir con el color oro, porque vamos a empezar a pegar nuestra lámina de oro. Ok, en 2,400 salen las metálicas de Franco, a excepción del aluminio y el plata que están en 3,400. Ok, vamos a venir. Bueno, en este caso voy a utilizar el color oro justamente de la marca Franco. Ah, enfoca, 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 enfoca. Enfoca, él quiere seguir con el Jesús, con el José, perdón. Ok, ahí está, el Franco. Ok, y voy a comenzar por hacerle acá la abreola. A ver, este va muy abajo. ¿Qué dice? En cuánto sale el pegante del área de oro. A ver. En cuánto sale. En todo. En todo. Ajá. Mordente. ¿Cuánto es el pegamento? El pegamento mordiente de la marca Franco sale en 1,400. Y la lámina de oro en 3,400, 900, perdón. Qué bueno, porque después me cobran a mí los 500 colones de cada uno. Ok. Vamos a ponerle. ¿Qué no me dice San José? ¿Es para? Vamos a ponerle. Aquí voy a delinear bien, 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 bien. ¿Dónde voy a ponerle? Yo prefiero siempre darle una base donde voy a utilizar la lámina de oro. En este caso, donde no le voy a dar la base, va a ser en los colochitos. ¿Por qué? Para no tener que delinear y durar tanto tiempo esperando. ¿Ok? Entonces, ustedes en su casita, eso sí, yo les recomiendo que le delineen primero con color oro. Y ya después le empezamos a poner el pegamento para trabajar en la lámina. ¿Por qué? Porque si no, si en algún ladito, por pura casualidad, no nos quedó pegamento, no vaya a ser que nos vaya a quedar ese espacio en blanco. Entonces, prefiero yo darle un color de base y que se nos vea parejito. Ok, entonces, mientras esto se me va secando, voy a ir poniéndole a los colochitos, así como acá. Ok, nos dicen que cualquier cosita, la vigencita se puede pedir sin los niños. La de Fátima, por aquello, si nos está consultando. Y bueno, yo estoy utilizando mi pegamento de foil que tengo acá en casa. Este es el de la marca Danimic. Pueden utilizar el mordiente de la marca Franco. Ok. Y ahora sí, voy a comenzar. Todos los detallitos, como en este caso, el mecatito. Todo lo que va a ser el mecatito, el cinturón. Ok. Todos esos detalles, se los voy a hacer con lámina de boda. Si no tienen lámina de moro, me pueden utilizar perfectamente pol. ¿Ven? Ven que el pegamento, para aquellos que no han pegado, es blancuzco. Así que necesitamos esperar que él se ponga totalmente transparente para poder pegarlo. Hasta que él se ponga totalmente transparente. Podemos pegar nuestra lámina con nuestro foil. ¿Ven? Yo voy a hacerle solo esto de acá y creo que la el cinturoncillo para no demorarme tanto delineando. Ok. Que no duremos tanto en el en vivo, solo delineando. Ok. Saludos para todos. Aquí en Sarapiquí nos estamos cocinando. Uy, ya me imagino si aquí está caliente, ya me imagino cómo va a estar Sarapiquí. Pero bueno, saluditos. Saluditos hasta Sarapiquí. Ya me imagino cómo va a estar esta Semana Santa. ¿Verdad? 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 Perdón, voy a tapar aquí. Vamos a ponerle en el cinturón. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad me va a tardar? Nada. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Vamos a ver, ahí. Yo, además, le voy a hacer después el detalle en la manguita y en esta partecita de acá. Él también tiene todos esos colchitos, así que también en esa partecita se lo voy a hacer. Pero ahorita no, ¿por qué? No quiero quedarme aquí solo delineando. ¿Ah? Ya, perdón, es solo una linecita ahí que quería terminar. Lo que quiero ver es, esto ya está seco, entonces en esto también vamos a ponerle pegamento. Me siento tan extraña con todo tan lejos. Allá, allá está todo. ¿Ok? Hola. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Flory. Bendiciones también. ¿Ok? Entonces voy a ponerle ahora sí encima de Lodoralito. ¿Ok? Vean qué bello, vean qué fácil es pintar así, digamos, esta técnica nosotros la podemos hacer hasta en una virgen, en un hada, en una santa cena, en cualquier tipo de pieza que nosotros queramos, podemos trabajarla. ¿Ok? Entonces voy a ponerle un poquito más de pegamento acá, perdón. Para que se vaya secando. Voy a ponerle color piel, piel clara mientras tanto. A la piel, piel clara mientras se va poniendo transparente mi pegamento para hacerle la carita. Ya después le hago yo por aparte el palito. Vamos a ver. Estoy tan tranquila. Seguro de tener todo tan recogido. Vamos a utilizar el piel clara número 126 para lo que va a ser la pielcita. Bueno, lo que estoy haciendo son sentadillas. Muchísimas gracias, Caterin. Entonces vamos con el piel clarita. Ventaja que tengo es que la piel, aunque sea color piel, tiene muy buena cobertura. Entonces no necesito darle tantísimas manos. ¿Y con luces? Entonces nosotros que quieres cocinar más. No. Ok, vamos a pintarle ahí. Ok, vean qué bello. Vean qué bello que se va a ver. Y cortemos correr y correr de nuestra pinturita para que no nos queden montañitas. Y nada así que nos quede bien. Bueno, ya sabemos que ahí no es. ¿Por eso tú? ¿Por eso tú? Ah. Vamos a pegar. Ok. Entonces esto ya está seco y este de acá. Así que voy a ir poniéndole la lámina de oro mientras tanto en esos láminos. Ok. Entonces voy a agarrar la lámina de oro. Que va a ser esta que está por acá. Esta que es de la marca de Franco. Ay, Fanny, necesito que me pague el ventilador, por favor. Gracias. Ok. Entonces voy a agarrar. Vamos a agarrar pedacitos. ¿Qué suena? ¿Tu teléfono, güey? ¿De qué suena está allá? ¿En los autófonos? ¿Escuchamos tu libro? ¿En los autófonos estoy aturdido? Sí. ¿Sí? ¿En los autófonos estoy aturdido? ¿En los autófonos estoy aturdido? ¿Es un celular? ¿Alguno? ¡Alguno! ¿Cuál suena? ¿Es que se supone que no? No lo sé. Sí, 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 sí. ¿Ves? Bájale ahí. Judy, ¿por qué? No sé que ya está abajo. Ok, perdonen. Es que estamos... Escucha el otro teléfono. Ok, voy a ponerle... Voy a poner presión. Y quito el exceso. Escuchá. Ponemos, apretamos... Ahorita le quitamos el exceso. Voy a ir cortando pedacitos para pegar acá. ¿Puedes ver una más conmigo? ¿Hm? Dame cuánto... ¿Dónde me necesitan todos los rumos? En esta partecita. Ok, ahí le falta todavía el cinturón un poquitito para ponerse totalmente transparente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Mira que estás por ahí, pásame un pincel de brocha seca. Puede ser aquel grande. Ese. Ok, vamos a quitar. Ok. Vamos a ir quitando el exceso. Ok, para que nos quede bien bonito. Vean queriendo que se vea. Ok, quitamos. Vamos a irlo sacudiendo. ¡Qué calor! El pegamento mordiente es para la lámina de oro. Así es, Lili. ¿Qué precio tenía la lámina de oro? Bueno, perdón si les cambio un momento. No, no se les cambio el que vuelve. Así. Este... Y sigue sonando. Sí, la cañé. La lámina tiene 25. Perdón, el paquetito tiene 25. ¿Salté si no? Ya me salió. Ah, bueno. Pues si querías ya lo sacudé. Dejala. Ahorita se despliega. Ya. ¿Has visto? Ok. Vamos a ver. Vamos a esperar un momentitín. Porque nos falta un poquitito del cinturón. Vamos a sacar otro pedacito. ¿El pegamento también sirve para el poy? Sí, claro. El pegamento también sirve para el poy. Ok. Vamos a ver. Voy a sacar otra. ¿Qué es lo que tenía ahí? Era un pedacitillo. Que cualquier cosita. Es técnica tan específica como para el Padre Pío, el San Francisco. Ah, ok. Sí, claro. Nos sirve para el Padre Pío, para el San Francisco. ¿Para qué más? Bueno, el San José. San José. El San José que viene con el chiquito. Ok. Y nada. ¿Qué es lo que tenía ahí? En ángeles. Ok. Porque ves que queremos el ángel en colores tierra. Vamos a poner aquí. Y vamos a poner acá. Voy a ponerle un poquitito de presión hasta con el mismo pincelito. Lo voy a meter. Y aquí todo el exceso. Si ustedes no quieren utilizar polio, no quieren utilizar la lámina de oro, pues pueden utilizar su color dorado normal. Ok. Ya es cuestión de gusto de cada quien. Vamos a ver acá. Voy a pegar en este pedacito de aquí. Enfrente todavía le hace falta. Entonces. Vamos a ponerle. ¿Sobre la lámina de oro se puede mirar? Sí, claro. Sí, claro. Vamos a ponerle. Aplastamos. Vean, es que en el otro lado con la luz no se ve tanto, pero es que vean lo hermosa que se ve la lámina de oro. Ya se ve becha. Becha, becha, becha. Aquí me falta un pedacitín. Voy a ir pegándolo una vez con el frente. Esta partecita de aquí que no tiene pegamento. Lo quitamos. Si algún pedacito le hizo falta a usted nada más, pues bien, y vean que ahí yo no le llegué hasta abajo. Así que ahí nada más. Después le pongo el pegamento y le vuelvo a pegar el pedacito de lámina que me haga falta. Ok. Vamos a ver si de aquí en frente se con un poquitico más. No, todavía me le falta. Todavía me le falta un poquitito. Voy a ponerle a caponitas. Vean qué bello. Ok. Mientras tanto, les recuerdo, el día miércoles vamos a pintar el San José tocando la puerta. El viernes, ¿qué día dije? Miércoles. ¿Por qué miércoles? No sé, ¿qué es lo que pasa? El jueves. Tenecia. Todos los días, quiere que quita. Todos los días. El viernes lo vamos a pintar. Es este chichín que lo vamos a poner por aquí. Acá lo tengo. Me lo secuestré, obviamente. Ahorita se los voy a enseñar un poquitico más. De cerca, es demasiado hermoso. Así que para que recuerden que el día viernes lo vamos a pintar. Este sí lo vamos a pintar en full color. ¿Qué pasó? Por si alguien no escuchó las ofertas. Okidoki. Ahí, mientras se nos seca, les voy a ir enseñando. O vas a volver los miércoles, dice Rosa. No. Ok, mientras les voy a recordar las ofertas que tenemos por el día de hoy, martes y miércoles. Por la compra de cuatro pinturas acrílicas, se lleva la quinta gratis. Además, al comprar una pareja de bustos de africana, se lleva la figura de africana mamá, que es una que viene así como un bebé, muy hermosa. Y al comprar el juego de budas virtudes, se lleva una pareja de budas hermosos. ¿Qué dicen los trines? Y por una compra de cincuenta mil colones, se lleva una catrina gratis. Y por la compra de cien mil colones, se lleva la pareja, el catrin y la catrina. Ok, bien. ¿No sales, Fanny? No te veo, no veo. Por aquí ellos no te vean, no te vean ahí. Mi brazo me enseñe. Vean, ahí está el premio del día de hoy, el San José, el Jod... Ahí no, ando en serio. El Jod... No, no lo logro. Jesús tocando la puerta. Ok, que vamos a pintar el día viernes, perdónenme. ¿Y otra vez que es el Jesús tocando la puerta? Gracias. ¿Lo vas a traer adelantado con algún color de base? Sí, lo voy a ir adelantando. Le voy a ir poniendo... ¿Qué? ¿Lo vas a ir apuntando? Sí. Le voy a ir poniendo ébano a lo que va a ser la puerta. Dorado lo que son acá los herrajes. Gris, la parte de arriba que es como de piedra. Igual esta partecita de acá de las columnas. Los voy a pintar en gris. Él está también sobre una piedra en gris. Los colores del Jesús todavía ahí sí se los dejo porque todavía no sé. Pero pueden ir adelantando eso y negro abajo en la base. Muchas gracias. Ok, voy a pegar este último pedacito por acá. Ay, se me fue y ya una vez se pegó. ¿Cómo que? ¿Esa lámina como... Parece que la absorbiera. Sí, es como... Como imagen. Usted la agarra y él como que la chupa. Ajá. Sí, sí, sí. Exactamente. Una vez lo jala el pegamento mordiente. Listo. Ok. Vamos a ver. Voy a ponerle aquí. Y vean. ¿Qué le faltaría a mi pieza? Ya únicamente me faltaría terminar de pintarle la pielcita y pintarle el pelito. El pelito se lo voy a pintar en marrón claro. Y le voy a dar brocha seca en ámbar. Esta piecita yo la termino el día de mañana. Y yo les voy a estar subiendo la pieza ya terminadita, perdón, en nuestra página de Facebook. Recuerden, aparecemos como Casa Rústica para que estén por ahí súper pendientes. Ok, entonces, nos vemos el día viernes, si así lo permites, señor, con nuestro Jesús tocando la puerta. ¿Qué pasó? No, no se lo apareció en mi salud. Sí, fui yo con el pie, lo toqué. José quería meterse, vean. Ay, puso a bloquear a alguien, perdón. Ay, perdónenme. Vean que no fui, no fue intencional. Ya vamos a ver quién es, ya la voy a buscar. Luz González, ve, espérese, espéreme. Perdónenme, perdónenme, ya, 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 ya le puse que permite que la persona pueda ya. Ok, entonces, nos vemos el día viernes, si Dios los permite, a las 3 de la tarde. Chaito y bendiciones. Chau.